Podemos limpiar nuestra mente de recuerdos recientes. Si te dejó hace poco, tenés que elaborar un duelo. Parte del duelo es precisamente llegar a una actitud realista y aceptar los hechos. Precisamente me diste la oportunidad. Bueno, voy a meter la cuña. Hay veces que la gente no es capaz de hacer esto. Hay veces que se queda en un duelo inconcluso. O un duelo complicado. Y otras veces las personas entienden en una relación, antes de que te dejen, esto entienden. Este es, me cansé de ti. ¿Qué pasa si tú ahora te cansas de ella, aunque se haya ido? Me cansé de ti, ya no quiero saber nada, ya no quiero sufrir. Esto hay que elaborar el duelo. Los recuerdos recientes no crean ustedes que tienen más peso que los recuerdos antiguos. Lo que define el asentamiento del recuerdo, lo difícil que es salir de él, es el trauma relacionado con el recuerdo en sí. Si tú vives una experiencia traumática, pues tú puedes crear un síndrome de estés postraumático. Ahí, pues tú. Gracias.